¡Hola! ¡Hola! Y hoy vamos a conseguir ascender hasta la máxima posición el trabajo más alto de todo Sneaky Sasquatch ¿Estás demasiado callado Serkendo? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Yo me he momentado en las reuniones pero hoy voy a llegar a convertirme en un magnate millonario o eso espero por lo menos porque llevo un montón de tiempo trabajando desde el que hace fotocopias al que hace repartos al que regla cosas al que trae bananas y... Bueno, ya sabéis A ver si ya me ponen en el piso del doctor Del doctor, del señor Pemberton Y puedo averiguar sus magníficos planes Mira, 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 he llegado al máximo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No me ascienden? Vale, un momento Voy a ponerme por si acaso el traje especial El traje especial De magnate, este Vale, 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 ahora Por cierto, ah, vale, 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 tendré que ir abajo A que me ascienda el señor de la planta 1 Seguro, seguro, pues vamos allá, chicos Mientras estamos bajando en el ascensor Uy, me he equivocado de botón, bueno No olvidéis dejar un like, 2000 likes Para continuar con episodio diario No voy a fallar ni un día Si vosotros no me falláis, hasta terminar Todo el juego y pasarlo al 100% ¿Me ascienden? Reunión a las 2 y a las 3 ¿Qué hora es? No, eso ya ha pasado, ya ha pasado ¿Por qué me salía algo? Pero si eso ya ha pasado, ya ha pasado Por cierto, chicos, dejad en los comentarios ¿Cuál queréis que sea el próximo trabajo que hagamos? Tendrá que ser en el puerto Y puede ser, eh, vigilante de cámaras Señor de la grúa O otra cosa que no recuerdo ahora que era ¿Qué preferís? ¿Grúa o vigilante? Vale, ahora sí, vamos aquí Vamos, vamos Quiero que me asciendan y ganar mucha pasta Para mejorar mi negocio de espaguetis Para comprarme un coche Mejorar la casa Comprarle cosas nuevas al perro Necesito mucho dinero Vamos, asciéndeme, señor Aquí está, aquí está Escuché cosas muy buenas sobre ti Señor Pemberton Se ha dado cuenta que trabajas duro Y tenemos una sorpresa especial para ti ¡Oh! ¡Oh! El señor Pemberton se ha dado cuenta, eh Increíble Te has ganado nuestra confianza Así que aquí tienes tu propia tarjeta ejecutiva ¿Qué es esto? ¿Dinero infinito? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La tarjeta ejecutiva? ¿Qué es? No entiendo qué es Que alguien me lo explique Abrirá casi todas las puertas del edificio ¡Oh! ¡No! Me han dado la tarjeta secreta Que hackea todo Incluso la oficina de señor Pemberton ¡Oh! ¿Vamos a poder entrar en su oficina Y ver lo que tiene en la caja fuerte? Por favor, usala con responsabilidad Y sigue trabajando duro ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Pero no me dan más dinero! ¡Quiero más dinero! Ah, veamos Eres un ejecutivo No déjame explicarte tus responsabilidades laborales Muy rápidamente Trabajaste en tu oficina en el piso 4 ¿Qué? ¡Mmm! ¿No me dan otro trabajo? Quiero que me asciendan Quiero más dinero ¡Maldita sea! ¿Cuánto dinero tengo? Que no tengo tanto, ¿eh? Vamos a ver el señor Pemberton Al piso 6, chavales ¡Vamos al piso 6! A ver que se cuece Podemos entrar ahora de forma sigilosa Lo que pasa es que, claro El señor Pemberton siempre está ahí Nos va a ver ¿Qué va a ocurrir? ¡Madre mía! Tengo mucha curiosidad ¡Vamos a verlo! Quedaos hasta el final del vídeo Para ver todo lo que hacemos hoy Porque tiene una pinta espectacular A ver Hola Tequendo, ¿cómo estás? Espero que lo hayas pasado genial Ojalá me llevará a jugar algún gol Bueno, no me interesa Entramos ¿Tengo la tarjeta? ¿Tengo la tarjeta? ¿Dónde está la tarjeta ejecutiva? ¿Por qué no puedo entrar? ¡Pero si me han dado la tarjeta ejecutiva! ¿Igual no puedo entrar mientras esté dentro de él? ¿O qué? ¿Qué creéis? Oye, me han engañado ¿Por qué no puedo entrar? ¿Dónde está la tarjeta? ¿Dónde está la tarjeta ejecutiva? ¿Dónde está la tarjeta ejecutiva? ¿Que no estoy pudiendo entrar? ¿No estoy pudiendo entrar? Manual del empleado No, no, no O sea, ya he hecho todos los trabajos Me han dado la tarjeta y no me dejan entrar ¡Me han engañado! No me lo puedo creer, chicos Dejadme en los comentarios y sabéis qué pasa Igual hay que esperar un día, ¿puede ser? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Se supone que me lo han dado ya? No lo sé Uy, jodido, otra vez a cuatro Madreta sea, Tequendo Estoy empanado, ¿eh? Pues nada, lo que voy a hacer ahora Va a ser ir a la tienda de espaguetis A ver si va mejorando ya el restaurante Y si no voy a coger ya el dinero de la caja Bueno, ya que estamos aquí Voy a ver si tienen algo en la nevera y lo virlo No tienen nada, perfecto Vámonos para abajo ¡Vamos allá! Que tengo mucho que hacer, amigos Hay mucho que hacer Quiero averiguar los planes secretos del señor Pemberton Tengo que ver qué hay en su caja fuerte de su habitación Seguro que ahí está todo su plan, maestro Mira, mira, mira ¿Qué hace aquí el racún? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de mí? A ver Buen trabajo, pie grande Ahora que tienes la tarjeta ejecutiva Podemos colarnos y conseguir los planes secretos ¡Oh! ¡Los planes secretos! Pero ahora es demasiado pronto Vuelve por la noche y nos colaremos ¡Oh! Por la noche ¡Uh! Vale, 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 vale Pues nos vamos a colar de noche Voy mientras tanto a hacer las tareas De mi otro trabajo Pero antes, como siempre Ya que estamos en el arcade Vamos a ganar unas fichitas Porque recordemos que necesitamos ganar Necesitamos ganar El coche este que dan aquí en el arcade Que es el El kart Y para eso tenemos que conseguir aún 250 monedas Y este es el juego que más me gusta de todos los que hay Es bastante difícil cuando sube de nivel Pero dejadme abajo en los comentarios si os gusta más este El juego de la maquinita de aparcar O el juego de rol Que este es el más difícil, creo Pero creo que es el que da más monedas Comentadme si queréis que pruebe otra vez el juego de rol Pero que es muy difícil, creo Este es el más fácil, el más agradable y más divertido ¡Vamos! ¡Bua! Por cierto, hoy he subido una carrera de GTA Con mi hermano pequeño, Makumaku Y con Tiger Sun, súper troll y súper divertida Pasaos a verla después de este vídeo Y dejadme en los comentarios Si os gustan las carreras cara a cara Porque iré haciendo más Y el Poppy Playtime aún no lo he probado Puede que lo pruebe en Tekendo Games Así que estad atentos también al canal No olvidéis las notificaciones activadas La campanita activada Para no perderos ni un vídeo Vale, vale, concentración Vale, 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 aquí Uy, no, no Ay, me he equivocado Pensaba que estaba más cerca He conseguido solo cuatro Bueno, pues cuatro, oye Cada día vamos sumando Cada día vamos sumando Ya está, no pasa nada No voy a repetir Cada día que pasé por ahí Haré un intento ¿Os parece bien? ¿Aceptáis el trato? Trato hecho Tekendo Así poco a poco Iremos consiguiendo todo el dinero Que nos hace falta Para conseguir el coche de karting Vale, a ver Uy, esto ya tiene otra pinta Aquí ya han metido encimeras y cosas A ver, ¿hay dinero? ¿Efectivo? Oye, ¿no hay nada? ¿Cómo que no hay dinero? A ver Vuelve mañana y tendré el negocio funcionando mejor que nunca Ah, vale Porque le he pagado Y ahora tiene que mejorarlo Vale, vale, vale Pues mira Le voy a virlar Los espaguetis Los tomates Más espaguetis Un poco de esto Tengo que comprar una nevera para mi casa Creo que es lo que voy a hacer Voy a comprar una nevera para mi casa Porque así podré dejar Toda la comida ¿No o qué? ¿Cómo lo veis? ¿Debería comprarme una nevera o no? Es que claro, por ejemplo Yo ahora quiero hacer aquí la virlada, ¿no? De hecho voy a hacerla ya Voy a hacer la virlada Quiero robar Ah, no, pero aquí no estaba Estaba en el otro Estaba aquí Aquí está aquí Lo que quiero virlar estaba aquí Aquí es donde Donde tengo que virlar Lo de la carne esa cruda rara Aquí, aquí, aquí Esto Esto es lo que quiere el señor de la isla Que le dé yo Para venderme la moto ¿Sabéis? ¿Sabéis que me da una moto Si le llevo carne cruda? Pues es esta la carne cruda ¿Entendéis? Tengo que virlarla Pero Para que no me estorbe O para que no se la dé al perro sin querer O para no venderse al oso sin querer Como me pasó la última vez Lo que tengo que hacer es Ehm Coger Y comprarme Una maldita nevera Para poner en casa Y con eso Pues conseguiré No perder la comida Porque creo que si tienes una nevera en casa Puedes ir almacenando ahí la comida Creo que eso es lo que tenemos que hacer Así que voy a ver si la compro Creo que vale mil En el sitio de muebles Y bueno Está bien Por cierto Las fotos Tenía que hacer fotos ¿No? En el álbum de fotos A ver como iba Porque me dieron nuevas tareas Una cascada Alguien con gafas Una pila de troncos de madera Una barbacua Una persona sujetando una caña de pescar Una pizza enlatada a la venta Ah vale Eso lo podemos hacer Una pizza enlatada a la venta Uy Ah vale Ahora me tengo que huir Tengo que huir Vale Que no me pide la poli Que no me pide la poli Que no me pide la poli Uy la poli No 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 Se me ha liado eh chicos Se me ha liado Maldito rea Me han vuelto a enchironar Es que no sabía que podía venir la poli por ahí Pensaba que solo podía venir por el otro lado Madre mía La he liado eh Y ahora me han quitado todo lo que había habirlado De verdad Siempre Cada semana me meten por lo menos una vez en la cárcel Yo no sé como me las apaño La verdad Pero bueno Un día me tengo que convertir en policía eh ¿Queréis que lo pruebe? También podría ser eh Periodista eh Podría ir a investigar en el periódico Porque ahora que tengo la cámara de fotos Creo que podría hacer fotos para el periódico Dios ¿Por qué de repente se ha puesto eso? No entiendo nada ¿Puedo trabajar aquí? De hecho a ver Hola Has cometido ¿Quieres informar sobre crímenes? ¿Quieres hacer una prueba de estos crímenes? Sí No sé que llevas en tu mochila Pero huele fatal ¿Sabes que es ilegal hacerme perder el tiempo? Nah No puedo hacer nada Vale Ya hemos dormido O sea que ya es el día siguiente Ah pero no puedo ir a lo del señor Pemberton Tengo que esperar a que sea de noche Claro O sea ahora lo único que puedo hacer es A ver un momento ¿Qué pasa en el... ¿Qué pasa aquí en el periódico? Hola Chopper a la venta Claro Eso es lo que necesito Pero para comprarla necesito toda la maldita carne esa Que tengo que ir virlando Y es muy difícil eh Esa tarea es muy difícil Vale a ver Yo no veo nada diferente ¿Tú ves algo diferente? Yo lo veo todo igual Pero bueno Por lo menos aquí hay dinero ¿No? Sí Para la buchaca ¿Y cuánto es? Oh 150 No está mal Vale ¿Qué más? Pero si es mi inversor favorito Ser honesto El negocio no le va muy bien Jolín Pero no te preocupes Sé lo que necesitamos Estos microondas son simplemente demasiado lentos Los espaguetis tardan una hora en hervir Hombre no me extraña ¿Cómo se te ocurre hacerlo todo al microondas? Además los tomates no dejan de explotar Y paso la mitad del día limpiando el interior del microondas Es que mirad como tiene la pared Es una locura Si tuviera una cocina de gas Todo sería más rápido y mucho más limpio ¿Cuánto dinero me va a pedir ahora? ¿Cuánto dinero me va a pedir? Yo digo que por favor Más de mil no Más de mil no Mil Uf Venga toma mil Toma mil Venga No paro de darle dinero a este tío eh Cada día Vuelve mañana y lo tendré listo Jolín Espero que merezca la pena eh Porque muchos en los comentarios me habéis dicho que esto era un poco un timo Pero yo lo estoy haciendo O sea que Confío en los espaguetis Confío en el tío que es simpático y es agradable Pero de momento me está dando más quebraderos de cabeza que otra cosa Pero bueno Vale tengo que fotografiar a un tío con gafas Entre otras cosas ¿Dónde hay un tío con gafas? Creo que el del café era un hipster ¿No? Era un mítico hipster con gafas ¿Puede ser? Sí mira mira ahí está Tiene gafas Tiene gafas Perfecto Ah como lo tenía en mente eh Lo del hipster Vale eh Foto 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 ¿Dónde está la cámara? La cámara está aquí No está aquí perdón Vale pero vamos a cambiar de ropa Porque esta ropa es un poco extraña Vale Y ahora camarita de fotos Listos Y allá vamos Señor hipster Venga aquí que le haga una foto Mira que mono Mira que mono Fotito Ahí estamos Buena foto Esa es perfecta para solicitud Ya lo sé ya lo sé Lo he hecho a 3D Vale ¿Qué más necesitábamos? Pizza enlatada Eso en el supermercado se puede hacer En este episodio como veis estoy haciendo un montón de tareas Un montón de cosas Porque hay que avanzar en la historia eh Me tengo que pasar este juego al 100% Vale venga Aquí hay pizza enlatada Que lo sé yo Pizza enlatada Pizza enlatada No no era aquí Si está ahí Ahí está la pizza enlatada Vamos con una foto de pizza enlatada ¿No? Mira mira que bonita la foto así Artística Con un pie No con un pie no Ah que ya la he hecho Eh Pero si es pizza enlatada No es pizza enlatada esto Esto es pizza enlatada No puedo hacer la foto desde aquí ¿Por qué no me la acepta como bueno? Si eso es pizza enlatada Es literalmente eh A ver Foto A ver Literalmente es eso eh Pizza enlatada Pero si es de pizza enlatada Me están engañando ¿Qué quieren aquí? Ah vale Ya está Bien Barbacoa Personajes usando una caña de pescar Pila de troncos de madera Y una cascada Mmm Vale Podríamos ir al lago No voy a virlar otra vez ahora Porque no me quiero estresar Con los virlamientos Me voy a ver Si me puedo comprar la nevera No pero no voy a poder Porque va a ser muy caro O a lo mejor lo puedo pagar con tarjeta eh Si lo puedo pagar con tarjeta Igual me debería comprar ya la nevera Creo que está en la tienda de muebles La nevera ¿No? Me suena que está en la tienda de muebles A ver Tienda de muebles Vamos a ver Yeah 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 A la tienda de muebles Si ahí están las neveras Mira aquí está esto Aquí nevera No va a caber en tu casa Primero tienes que construir La gran mejora de la casa No No puedo comprar la nevera No me lo puedo creer No me permiten Mejorar Comprar la nevera No me permiten Comprar la nevera Prohibido neveras Para Tequendo Que triste historia No me lo puedo creer No me dejan mejorar la casa No Jolín Oye esto está muy mono eh Esto lo puedo comprar A ver La planta quedará muy vistosa en el rincón ¿Quieres comprarla? A ver Igual podemos ir decorando la casa Pero ya creo que haremos un día Uy mejorar la nevera Esto lo otro Un día ya haremos Decoración de la casa Y la mejoraremos entera De momento aún no Creo que no es el momento ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos en la cuenta? Claro Si no lo miro aquí en el banco No lo puedo saber Pero tengo bastante ¿No? Del trabajo me han dado bastante ¿No? A ver Consultar saldo Veamos 800 Ah pues no tengo tanto Pensaba que tenía más La verdad Maldita sea Hemos sido engañados A ver Uy buah Que trompazo Ye 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 Aquí 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 Ye ye Podría hacer algunas entregas Aquí No envío A ver que me dicen aquí Lo que tengo que hacer Es ir de noche Es ir de noche A ver los planes secretos Del señor Pemberton Tengo una nueva entrega Para ti Tenemos Oficina de record Perfecto No vale nada Bueno Bueno Vale Pues vamos a record Venga vamos en un momento Y ya está Tengo que mejorar El vehículo de entrega La verdad El tequendo móvil Lo tengo que mejorar O tengo que ponerme Una calcomanía en el coche Para repartir con el coche Pero es que tampoco Me da mucho dinero esto Creo que ya va siendo Hora que vaya al puerto Y me coja el trabajo Del puerto ¿No? ¿Qué opináis? Yo también lo creo Sí, sí, sí Tequendito Ya va siendo hora Vale Vamos a record Es que ya no puedo ascender Más en este trabajo Entonces tengo que ir Ah voy a ver el trabajo Del periodista ahora Ah vale Tengo que aparcarlo aquí Voy a ver el trabajo Del periodista Tengo que hablar Con la persona de aquí Hola señor ¿Qué tal? Ye 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 Escritorio Y correo Muy bien Tequendo gafa por aquí Tequendo gafa por allá Cada vez las hago más abstractas Las tequendo gafas ¿Eh? Buenísimo Perfecto A ver que dice El El zorrillo este Creo que me dirá lo mismo ¿No? Que tengo que ir de noche Que sí ya lo sé Venga De noche ¿No? Sí Vuelve por la noche Vale vale Volvemos por la noche Volveremos por la noche Amigo Voy a preguntar a ver En el trabajo de De periodista A ver que me dicen de hacer A ver si me dan dinero O que me hacen Vale Está por aquí ¿No? Creo A ver que ahora me equivoqué Es que la ciudad Hay zonas de la ciudad Que no he ido casi Si lo piensas Por aquí Por aquí no he ido casi El periódico Mira el periódico Aquí puedo ir Vamos a ver Vamos a ver El periódico Aquí Porque ahora tengo cámara Hey ¿Tú otra vez? Ven aquí ¿Qué pasa? Estoy buscando una persona Fotografada en un proyecto ¿Te encargas tú? Sí Tengo una historia Que no te vas a creer Un amigo de un amigo Que es un experto En este tipo de cosas Dijo que hay un pie grande Viviendo en el bosque Que hay cerca de aquí Pues claro Si soy yo loco ¿Te lo puedes creer? Sí Bueno de todos modos Necesito que vayas allí Y hagas algunas fotos Para demostrarlo Estás en tu primera tarea ¿Cómo? Se me ha ido una nueva solicitud Del foto de álbum de fotos ¿Tengo que hacer una foto A mí mismo? ¿O cómo es eso? Estoy flipando Pero esto es el periódico Es diferente Aquí Unas huellas de un pie grande Pero tengo que hacer Mis propias huellas ¿No? O sea Tengo que andar Y mis propias huellas Espectacular Vale Son las 5 de la tarde Mira lo que te digo Me voy a teletransportar a casa Ah no, no, no Porque ahora voy a tener aquí Bueno espero no tener aquí ahora Lo que no me gusta La camioneta Ah el perrito Pikachu Que lo tenemos aquí Pobre Hola Pikachu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos que llegar a nivel 3 Ya con Pikachu ¿Eh chicos? Bueno en verdad no quiero dormir Lo que quiero es esperar A que sea de noche Para ir a lo del señor Pemberton Nos esperamos ¿no? Quiero que me tengo que tomar Una bebida energética ¿eh? Debería pillar una bebida energética A ir por la noche A ver los planes secretos Del señor Pemberton Voy a hacer eso Primero voy a darle un tomate A Pikachu Para que esté contento Porque la verdad es que no lo he alimentado mucho Y vamos a esperar a que sea de noche De noche Para hablar con el señor Pemberton Vale Come esto un poquito Perfecto Tuku tuku Nyam 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 Muy bueno Vale Ya está full De paso Bueno ya que estoy así Voy a hacer las fotos Las fotos del pie grande Ahora viene conmigo Ahora viene conmigo Mira lo que majo Vale Voy a ponerme la cámara de fotos Y voy a hacer las fotos mías Las mis propias fotos De mis propios piolos Para que Eh El periódico Para el periódico Vale perfecto Aquí Mira 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 Fotitos Pum Ya está ¿no? Buena foto Esta foto funciona Está genial para alguna de tus solicitudes Se guardarán algún de fotos Perfecto Ahora tendré que volver a hablar con el tío ¿No? De ahí A ver tengo que ir en bici ¿En serio? No 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 Voy a ir a coger otro coche No voy a ir en bici Mira ahora me acompaña Pikachu Que mono Le había echado de menos ¿Preferiréis que vaya con Pikachu? Con Pikachu todo el día ¿o no? O que lo deje en casa Voy con él ¿no? Un tío simpático Pikachu Vale vamos a ver otro coche por aquí El coche de Laia Que debería empezar a tunear otra vez los coches Lo que pasa es que aún no tengo Uh setas Setas Podría ir a ver el señor de las setas Oh mira Estas no las tenía Son setas nuevas Seta príncipe Que bueno Vale Tengo que ir también a la nieve Para coger setas en la zona de la nieve Porque hay unas setas ahí Que no tengo eh Tendría que meterme en el libro de setas Ir mirando que setas me faltan Vale por ahí Perfecto Vamos a coger otro coche O la moto podría coger también Oh y el carrito de golf No lo hemos tuneado Lo tuneamos Lo tuneamos Venga Dejadme en los comentarios Si quieres que haga un episodio Volviendo a tunear los coches Y tunearemos el carrito de golf Hoy no Otro día Vamos Pikachu Súbete Perfecto Uh Vamos para allá Para la ciudad Quiero ver los maquiavélicos planes De señor Pemberton Es que para quedarme despierto de noche Que nunca lo he hecho Creo que tengo que tomarme bebidas energéticas Me lo dijisteis vosotros Eh setas Creo que he visto setas Ah no era una piedra Vale Era una piedra No eran setas Ves había un anuncio ahí que ponía Para estar despierto toda la noche Toma bebida energética Oh yeah Vale perfecto Vamos allá Uy que me ha dragado Vamos allá Concentración amigos También tengo que hacer fotos en el Oh setas Setas Vale vale Las cojo Las cojo estas Si 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 Tengo que volver a pasar por el tío de las setas Porque eso es lo que más dinero da de todo el juego Creo eh Es una cosa loquísima Sobre todo que no cuesta nada Tú vas paseando Te las encuentras Mira aquí otras Te las encuentras Y pum Toma ya Vale Mira para no entrar en líos Ah no vale Pensaba que estaba aquí en la gasolinera Y voy a decir Voy a comprar un Red Bull Directamente O sea no lo voy a virlar Lo voy a comprar Y me lo tomo Tranquilito Vale chilling Sin problemas Para ir ya directamente de noche Al trabajo Vale ¿Os parece bien? Vale lo voy a comprar Porque tampoco es muy caro Por un Red Bull No me la juego que me chironen A ver Uff si es caro Si 20 Bueno no pasa nada Merece la pena Es por una buena causa Venga Voy a pagar Quiero pagar Venga Perfecto Pagado La primera vez que compro eh Espectacular La primera vez que compro algo Y no lo virlos ¿Estáis orgullosos de mi? Si habéis llegado hasta aquí Y habéis visto lo que acabo de hacer Pon Pon en los comentarios Tequendo Estamos orgullosos de ti Yo lo estoy eh Por ser un ciudadano ejemplar Vale Esto habrá que volarlo con dinamita Digo yo ¿No? Para pasar Porque si no ¿Cómo se pasa por aquí? Claro Debería ya tomar Espera Voy a coger los prismáticos Para visualizar Eh ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? O sea ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Ah Tengo que ir por aquí eh Igual hay que ir por aquí detrás eh Vale 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 Tenemos que ir por ahí eh Vale Pues vamos Y solo se puede a las 12 de la noche O a las 4 A las 4 de la madrugada Wow Queda un montón Vale Pues a ver si me da tiempo Y lo hago Y consigo el cofre secreto ¿No? De las 4 de la madrugada Chicos Podríamos coger el cofre secreto De las 4 de la madrugada Primero Debería comer Para que no me entre el sueño Porque se está haciendo de noche ¿No? Que atropellan a Pikachu Oye cuidado Vale Voy a comer Lo que la bebida energética No sé si me la debería tomar ya Me voy a esperar a cuando me pongan Que tengo sueño De momento no me la voy a tomar Porque no sé si cierran No sé si cierran La oficina por la noche Es algo que tengo que ver ahora Ahora lo iremos a ver Vale Uy No llegas a esto Ahí Toma toma Cometelo Cometelo Perfecto Vale Ahora vamos ya A donde está el señor Pemberton Creo que es bastante de noche ya ¿No? Son las 11 de la noche ¿Eh? O sea es bastante tarde Me parece extraño que haya tanta gente por la calle Si os digo la verdad Me parece bastante flipante Vale Venga 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 Ahora sí Ahora sí Vamos 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 a liarla Voy a poner el traje de Sneaky ¿No? Bueno a ver el traje de Sneaky Nada voy a ir con el traje guapo Bueno este este mola Nada pero voy a ir con el otro Bueno voy a ir con el otro Bueno voy a ir este Que es como el traje de ladronzuelo ¿No? Este me gusta Es como de atracador Perfecto Vale voy a quitarme esto de la mano Porque parezco un loco Igual la linterna podría llevarla ¿No? Pero a lo mejor es muy cantoso llevar la linterna Bueno no sé A ver Hola Buen trabajo pie grande Ahora que tienes la tarjeta ejecutiva Podemos colarnos Venga Parece que no hay moros en la costa Vamos 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 ¿Por qué voy sin traje? ¿Por qué voy sin traje? ¿Por qué me has quitado el traje? Está cerrado Tienes que usar tu llave ejecutiva para pasar Lo sé lo sé ¿Pero por qué voy sin traje? Vamos ¡Oh! 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 Madre mía Madre mía Estoy flipando eh Lo debe mantener en secreto en algún lugar Pero ¿Por qué no tengo ropa? ¿Por qué no tengo ropa? Mira ahí a ver si puedes encontrar algo En su ordenador Puesto de trabajo No puedo entrar aquí A ver Cambio esto ¿Puedo ejecutar el sistema? ¿Puedo entrar? ¿Puedo ver algo? ¿Lo puedo hackear? No 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 hay nada que hacer aquí Mira que tío Tiene un mini golf Espectacular Mira La meto eh La meto Mira mira La voy a meter chavales Soy buenísimo ¡Pum! ¡Uh! ¡No me lo puedo creer! Era un truco secreto para abrir la puerta El mini golf Apuesto a que nunca espero que nadie subiera hasta aquí Para usar su propio patter Que eso es como se llama el palito de golf Estoy flipando Yo os lo digo Vale, vale ¿Y ahora la contraseña qué? ¿Cuál es la contraseña? ¿Cuál es la contraseña? Parece que necesitamos una contraseña para abrirla ¡Buah! Nos falta la contraseña, chicos ¿Cuál es la contraseña? Uno Dos Tres Cuatro ¡Uno! No Espérate, espérate Uno Uno No Uno 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 Dos No Cuatro ceros Puede ser cuatro ceros Uno Dos Tres Cuatro Nada Alguien viene, escondámonos ¿Cómo? ¡Nos pillan! ¡Nos van a pillar! ¿Dónde me escondo? Dios Estoy cagado, ¿eh? ¿Otro zorro? ¿Pero que esto que es? ¿La fiesta de los zorros? Estoy flipando, ¿eh? ¡Eh, chicos! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué está aquí en una reunión de animales? Parece el zoológico Nosotros ¿Qué estáis vosotros haciendo aquí? Vine por la noche para masticar cables y causar algunos daños Dios Tantos locos En este edificio tienen los mejores sabores de cables ¡Pah! Pero vosotros, chicos, parecéis ocupados Así que vendréis más tarde Espera, ¿sabes algo de abrir una caja fuerte cerrada? Claro Que sé Tengo lo que necesitáis Tomad esto y ejecutadlo en el ordenador del viejo Vamos a hackear el ordenador de Pemberton ¡Madre mía! ¡Wow! He conseguido el disco de hackeo increíble Disco de recuperación de la contraseña ¡Oh! ¡Dios! Hasta luego Divertidos aquí Chicos, estoy súper tenso Estoy súper emocionado Tengo muchas ganas Pero este episodio se ha hecho muy largo 2.000 likes Y continuamos mañana Abriendo la contraseña Y viendo que tienen la caja fuerte Confío en vosotros Y ahora corre clic en este vídeo que está aquí No olvides suscribirte Para llegar a 70.000 A ver si llegamos hoy Me haría mucha ilusión Y nos vemos mañana Con el desenlace En el siguiente capítulo ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!